Hola, bueno hoy llegamos a Barichara en Santander, un lugar hermoso, uno de los pueblos más hermosos de Colombia, entonces acompáñenos a descubrir Barichara y pues para antojarnos, para antojarnos para que vengan acá a visitar este hermoso pueblo de Santander. Y un sitio turístico que pueden visitar aquí en Barichara es esta capilla que es la capilla Santa Bárbara, esta capilla tiene 316 años de antigüedad y es de las construcciones más antiguas de Barichara, esta capilla la alquilan solamente para matrimonios, entonces si se quieren casar, ya saben, pueden alquilarla. Y esta es una ceiba y representa a la familia, este que ven acá representa al hombre y esta que está acá representa a la mujer que lo acoge con sus brazos. Esto es un producto totalmente casero, a base de leche, huevos, azúcar y el trago, tiene 3 horas y medio de proceso que es de cocimiento. A partir de hoy le dura 15 días por fuera de la nevera, dentro de la nevera se le va a conservar entre 4 a 8 meses manteniéndolo bien en el frío. No es que toque el sabajón tenerlo obligatoriamente en la nevera, también se puede dejar tan rico por fuera, pero solamente son 15 días que se permanece el sabajoncito. Esta bebida se llama sabajón y es un trago, una bebida alcohólica típica aquí de Santander, entonces ya saben que si visitan Barichara, aquí en la esquina de la iglesia de Santa Bárbara pueden comprarle el censo. El sabajoncito, sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, esta es una de las calles más emblemáticas de Barichara. Muchas postales y cosas así se hacen aquí y es hermosa de verdad. Y llegamos aquí en este camino real, esto es, llegan al corregimiento de Guane, ustedes pueden hacer un sendero ecológico muy chévere si visitan Barichara, eso lo vamos a hacer después que les estaré mostrando, pero para que sepan. Vamos al cementerio, miren este cementerio está hecho con mucha estética, hay muchas piedras talladas y lo particular de este lugar es que cuando una persona se muere acá en su lápida le ponen cosas características de la persona, por ejemplo, la profesión y las cosas que le gustaba, por ejemplo, acá este señor, este señor nos dice señor de Tutu que este señor era constructor, entonces vea en su lápida le tienen objetos de construcción, y así sucesivamente, todos tienen alguna característica de la personalidad de la persona que se murió, valga la redundancia, por ejemplo, acá este señor tiene un carrito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el mirador, el salto del mico, miren qué hermoso, este mirador se le dice el salto del mico porque antes existían micos aulladores, pero ahora pues ya no, porque ya ven que hay mucha gente, entonces ya no hay, pero ese es el origen del nombre, miren qué hermosura y todo el mundo se sienta ahí a tomarse la foto, voy a ver si me atrevo, no sé, me da un poco de miedo, me da vértigo y aquí en Barichara hay muchos escultores que tallan la piedra, miren qué cosas tan hermosas se ven acá, entonces ya saben si vienen a Barichara pueden conseguir un souvenir súper lindo, tallado en piedra, yo compré aquí un mortero, miren, para un regalo, ¡Gracias! ¡Gracias! Y voy a poner aquí una nueva sección en nuestro canal de YouTube que se podría llamar trampas turísticas que no te pase a ti. Aquí en Barichara me llevé una sorpresa, fue que quise comprar unas hormigas culonas y me di cuenta que no te venden, o sea, te venden paquetes pero te revuelven las hormigas culonas con otras hormigas que se le llaman hormigas de monte, entonces pues eso me pasó a mí y nos pasó acá en Barichara, las hormigas culonas se dan en una época en específica en el año, se dan entre marzo, abril y mayo y pues bueno cuando tú viajas que no estés en esa temporada pues puede pasar eso, entonces mi recomendación es a mí, a nosotros nos fue muy bien en Bucaramanga, en el barrio San Francisco, en la zona donde venden toda la zona de calzado, ahí sí pueden comprar las hormigas culonas cuando no hay temporada de hormigas culonas, a nosotros nos fue súper bien, además que usted se da cuenta en el sabor de probar las hormigas, las hormigas culonas tienen como dice el nombre, tienen como una forma de culito y son grandecitas y el color es un color dorado, las otras hormigas son negras y pues obviamente al sabor también cambian completamente, entonces bueno eso es mi recomendación por si vienen aquí a San Pablo. Gracias. 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 Y bueno aquí están elaborando el papel, el papel es de fibras naturales, hacen también de reciclado y de fibras naturales. Bueno, aquí también elaboran el papel de fique Aquí ellos compran el fique Aquí Barichara no cultiva el fique Entonces lo traen de las diferentes zonas de Santander Lo ponen en cal para ablandarlo un buen tiempo Luego lo ponen aquí al fuego para seguirlo ablandando Y luego lo cuelan aquí para sacarle todo a la cal Y luego lo ponen a secar allá Dábamos golpes, a punta de golpes eso se iba deshaciendo absolutamente todo No nos iba quedando nada Y aquí le tienen una estatua Un busto de Belisario Betancur El expresidente de Colombia Él fue una de las personas que lideró este proyecto de papel aquí en Barichara Bueno, esto es chicha Aquí en Barichara Esta es de tres días Como será de ocho Pero bueno, vamos a pagar Oiga, qué bueno reportaje, oye Sí, acá es muy típico la chicha Y la preparan muy rico Delicioso, sí Esta es de... El cabro y la pequita A ver ya El que venga a Barichara Está de tres días Está fuertecita Pero está muy rica Entonces ya saben también Que pueden... La chicha de Joseito La chicha de Joseito Salida de Guane Salida de Guane Como dice el señor Aquí están El vaso, ¿cuánto vale? De cultura, deliciosa La chicha más sabrosa del mundo Sí, es verdad 1500 el vaso Y algo particular Que tiene Barichara Es su gentilicio Se les dice Los pati amarillos Por el color de sus casas Porque está hecha de tapia Que es una tierra Que se consigue aquí en esta zona Y es el material Con el que hacen sus casas Entonces ese gentilicio Se lo dieron Porque sus alpargatas Terminaban siempre pintadas De color amarillo Entonces se les dice Pati amarillos Bueno, esta es la visita A nosotros en Barichara Fue hermosa Sí, esperamos les haya gustado Toda la información Que les dimos Sea útil Y pues Hagan las actividades Que les estamos recomendando También Y bueno No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Si no lo han hecho Y también Si les gusta el video Regalarnos un like Y seguirnos Por nuestra red social Instagram Estamos como Viajemos Más Todo pegado Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!